¡Suscríbete al canal! De las preguntas de este fin de semana Aunque puede que se alargue a 3 dependiendo de como lo edite De todos modos podéis esperar aún más respuestas ¿Vale? Bendiciones Espero que os gusten y vamos allá Por cierto, queda un día Para que termine el sorteo del emblema exclusivo Marca del tercer coleccionista O tercera marca del coleccionista Creo que se llamaba el emblema exclusivo Para participar solo tenéis que seguirme en Facebook Darle me gusta y reaccionar al post del sorteo Solo eso, tenéis link en la descripción Y ahora si, vamos a ello Primera pregunta de Petri116 ¿Te harías un tatuaje de Destiny en el culo? Sí ¿Qué? No lo sé ¿Y cuándo tampoco? ¿Vale? Si tengo que hacerme un tatuaje de Destiny No digo precisamente en el culo Pero tengo que hacerme algo Lo más parecido es el as de picas que tengo aquí Aunque no es precisamente por Kate Pero rest in peace Kate Luego, tengo una duda Dice Serkeles Sin 14 es humano o exo? Sin 14 es exo No sé por qué he tenido que mirarlo aquí Era simplemente por no pensar Luego, tenemos a Agoth Himmick No sé qué preguntar Así que mira mi waifu Ahí está su waifu Luego, tenemos a Arn Hunt Dice Si vamos a transferir a Rasputin a un cuerpo exo Failsafe podría ser transferida a uno Vamos a ver qué dice a uno Dice No veo por qué no Además esto podría Esto podría haber la ruta A un gran arco Como la Siva del Éxodo Liberándose Creo que lo que quiere decir Es que sí que hay posibilidad Y podría dar la posibilidad De retomar aquella idea De un asalto Siva En el Éxodo Porque para los que no lo sepáis Originalmente iba a haber Un asalto Siva En el Éxodo de Nessus ¿Vale? Así que sí Porque ese Éxodo transportaba Siva Así reunimos datos de lore Y sí Hunt Sí Diría que sí Luego Lanzaro dice Lanzaro dice ¿Se les agregará el elemento de Stasis A las armas luz directa y Borealis? ¿No sería bueno que el corazón frío Le cambiaran el daño de arco a Stasis? No Creo Que no Y en cuanto a si le añadieran O sea En cuanto a Lo de si añadieran daño de Stasis A corazón frío No Y lo de cambiar el elemento Y añadir Stasis a luz directa y Borealis Puede Pero Creo que no Puede pero creo que no Estaría bien eso sí Rudy dice ¿Qué pasó Para que el nómada y Eris Morn Empezaran a cooperar en las misiones de contacto? ¿No se odiaban? Ahí está un nóm para responder Dice Son los únicos con interés en la oscuridad No recuerdan que aparte del lore vi Como Eris se presentó en su nave Y le pidió ayuda Y sí bueno Eris y el nómada se conocen de hace un tiempo Y no hace falta decir que son los Dos personajes más interesados En la oscuridad que tenemos cerca Es decir que tienen contacto con la vanguardia actualmente Es decir Toland y Osiris Y otra serie de personajes También están interesados en ese tipo de temas Pero no están tan involucrados en la vanguardia Como Eris y el nómada Como veis Dark Soul dice ¿Por qué Petra Bench cambia de lugar cada semana? Si es por la rotación de la maldición de Ciudad Onérica No sé si tenía algún sentido El hecho de que rotase precisamente Pero sí va cambiando por eso Debido a la maldición Por cierto Ciudad Onérica es una de las mejores destinaciones Espero que Europa cumpla con bastantes de esas cosas guapas Que hicieron de Ciudad Onérica Lo que es No habrá nada exactamente igual Pero ya sabes lo que quiero decir Adrian dice ¿Podremos algún día por fin ver la verdadera forma De la lucia y oscuridad? Puede A ver Aún la verdad espero que antes del 10 de noviembre Nos revelen algo más sobre el velo Que lo desvelen Como nos dijeron Es decir Siempre que van a revelar algo en directo Nos dicen Vamos a revelar tal Vamos a presentar tal Si la primera vez en años Que dicen desvelar En lugar de revelar o presentar Sabes Creo que creemos Que tiene que ver con el velo Que es la raza de la oscuridad Y quizá Vale Y como decía Onón Puede que en Eclipse Que es bien Con el clímax Entre la luz y la oscuridad Pues vamos más al detalle sobre esto De todos modos Esa es mi Mi respuesta Y bueno En cuanto a perder la forma de la luz Y la oscuridad Los espectros Supongo que es lo más parecido A una forma de la luz Directa Ya veremos Vale Yo creo que sí Pero más adelante Alex dice Wild ¿Crees que el espectro que revivió A Uldren sea Carnitas? El espectro del que se hablaba En las historias de espectros Ya que en la descripción Parece encajar Y se decía que deambulan Por el arrecife Buscando a su guardián Saludos a Smej Y sí Ya lo confirmaron Lo que No sabía que se llamaba Como lo ha llamado aquí Carnitas Que supongo que será La forma en la que se llama En la versión latina Y de hecho ahora no recuerdo Cómo era en la versión española En plan Era Pulse Era Pulse Pork En inglés Ahora no recuerdo la de español No sé por qué Pero sí Es el espectro O sea Hay algunos datos de Lore En el que hablan de ese espectro Y el que sí Es el espectro que revivió A Uldren ¿Por qué eres tan sexy? Quiero serlo No lo sé Y ya está Y solo Se queda eso ahí Y soy sexy Y ya está Es como Diego dice Puede que tal vez El eco experimental de Ana Sea partes Perdón Exo Querrá decir Experimental de Ana Sea partes de los cuerpos De Fairwinter Y de Keith Si ahí meten a Rasputin Si no ¿Dónde lo meterían? Pues En cualquier otro Cuerpo Exo Quiero decir Clovis Brain Investigaba y trabajaba En el desarrollo de estos exo ¿Vale? No es que se crearan Exactamente en Marte Por lo que sea O sea Creo que era en Europa En el que se empezaron a crear Al menos De todos modos Me parece que Podemos ver varios cuerpos exo Dentro de las mismas instalaciones De Clovis Brain En Marte O sea Ahí mismo de hecho Nos explican cómo se crearon Y algunos detalles de Lore Como por ejemplo Que comen Simplemente para sentirse humanos Y recordar ese tipo de cosas Aunque ya no lo sea En fin Aquí también te ha respondido Un down Si quieres checarlo Como nos dice Airi ¿Por qué? Bueno Me preguntas esta ¿Qué te parece este vídeo? Le he quedado a la música Para que no salte el copyright ¿Vale? No sé si puede saltar o no De todos modos Como os digo Conozco a Sammy Glitch Quien ha hecho esto ¿Sabes? Ya había checado otras cosas Que ha hecho De Destiny Bastante graciosas Y bastante creativas ¿Sabes? Y Está divertido Keep your hands off the traveler Mantén tus manos alejadas Del viajero Está divertido Está gracioso Y bueno Lo he terminado de escuchar Sin volumen Solo por si acaso Saltaba el copyright De todos modos Si queréis checarlo Estará Bueno Ahí y Trish Lo ha compartido En el tweet Donde os pedí que preguntases Así que ahí podréis Checar todas las preguntas Este vídeo Y mucho más Está guay Está guay Luego tenemos a Gustavo Montoya Dice Si solo los guardianes Tenemos la luz Y los poderes elementales ¿Por qué los enemigos Cabal Caídos Poseídos Y colmena Tienen escudos elementales? Porque los elementos No son precisamente De la luz ¿Vale? Es como que a través de la luz Somos capaces de manejarlos De otras formas Es como un pequeño resumen De cómo funciona Pero si así En plan Los elementos solar Arco y vacío No son precisamente Algo que venga Directamente del viajero Por lo que tengo entendido ¿Vale? Ahora la verdad Habría que profundizar En esos detalles Pero resumiendo ¿Vale? Y bueno Nosotros tenemos Los otros escudos Por así decirlo Los de la luz Fish dice ¿Qué son los nacidos de arco A los que se refiere Calus En la casa de las fieras? Y mira Adam parece que ya Ha puesto una buena respuesta Dice Son una raza de entes Que están compuestos En su totalidad De energía de arco Que viven en ductos Especiales Del tamaño de galaxias Lo más parecido Que hemos visto Es un hechicero Invocatormentas Una respuesta a Adam La verdad que yo tampoco Sabía ese dato Así que shoutout a Adam Luego tenemos a Alan Y nos dice En términos de historia Y no jugabilidad ¿Qué pasará con las zonas De oscuridad En las cuales no podemos Revivir Si ahora ocupamos La estasis? Y de hecho Aonon le responde Dice Según las cartas De espectro Se desvela La teoría De que los espectros Nos reviven Copiando una versión De nosotros Que no ha muerto De otro universo paralelo Las zonas de oscuridad Son zonas en las que Nuestra posibilidad De sobrevivir Son tan bajas Que cuesta encontrar Esas versiones Supervivientes Que copiar Se las llamaba Zonas de oscuridad Debido a que La perspectiva De que no pudieron Revivir con la luz Les hacía creer Que era causa De la oscuridad Es una teoría interesante O sea No deja de ser Una teoría Pero definitivamente Es interesante No sé si había Otra respuesta Como que La oscuridad Eclipsa Es como que Corta las Comunicaciones O por así decirlo Con la luz Y el viajero Es decir Como que estamos Atrapados ahí Y una vez morimos Ahí nos consume Igual que dice La oscuridad Te consume Pero si Esa teoría De que son Universos paralelos Está interesante ¿Sabes? Me voy a quedar Con esa respuesta Solo por Esa interesante la teoría Mano dice Antes de que Perdón Antes que todo Buen día Buen día Buenas tardes Buenas noches Dice Mi pregunta es La escopeta pesada Del Leviatán Estará en el kiosco Que se espera En la siguiente expansión Saludos Es México Yo diría que sí Al igual que Todas las otras Armas de actividades Que no pueden Completarse ya A partir de año 4 Ya nos confirmaron Que incluso Tarrabá Y Anarquía Los exóticos de incursión Se podrán obtener A través de este kiosco No comprándolos Solamente Igual hay que comprarlos De algún modo Pero habrá que hacer Algo más Que comprarlos Y pagar por ellos Habrá que completar Una aventura Por lo que nos dijeron En ese kiosco Obtendremos Distintas aventuras ¿Cómo será? No lo sé Porque actualmente Tarrabá y Anarquianos Que tengan aventuras Se consiguen con suerte Así que ya veremos Pero para que te hagas Una idea En principio No perderemos exóticos Sino que se podrán Obtener de esa forma Luego ¿Cómo consigo actualmente Lanzagranadas en la cima? Bueno Rayo Tienes que irte a hablar Con Shaxx Obtener su aventura Y darle mucho caño A los lanzagranadas Te recomiendo Control e impulso Cuando lo haya Para sacarte bajas rápidas Creo que ya hice Algún vídeo Destacando Cómo es el mejor modo De obtenerlo Pero sí Aprovecha Porque en año 4 La mierda de la cima Igualmente O sea No te va a servir Mucho Revan dice ¿Cuánto impacto Podría tener El abandono De los ciudadanos Al dejar la ciudad? Mucho Quiero decir La última ciudad Es lo último Que estamos defendiendo Y más allá de eso No hemos expandido Mucho más Teníamos la villa Que vamos a perder De todos modos El próximo año De algún modo No sé Y si se va la gente De la última ciudad Es como ¿Qué vergas Estamos defendiendo ya? Ya no queda nada más Que defender ¿Qué es la vida? En plan Tremenda lección De filosofía En ese momento Porque ¿Qué hemos hecho otra cosa Que no sea defender La ciudad Por defenderla? ¿Sabes? En plan Ni hemos tratado Con prender la luz Ni al viajero Ni a la oscuridad Hasta ahora No hemos hecho nada Así que si la gente Se va Va a ser un plan He perdido Todos estos años Por nada Yo que sé Muchas preguntas Van a surgir En los guardianes Y el resto de gente ¿Es posible que Clovis Brace Siga vivo? De alguna forma Will definitivamente Está muerto Clovis Brace La compañía Como bien dice Unknown ¿Vale? Y ya no existe Si te refieres A sus miembros Ana y Elsa Están vivas Elsa Brace Por cierto Es quien creemos Por los datos del lore Dice Ana Vendrá a la torre A acabar la temporada Junto a su novia Y Rasputin Rasputin Un cuerpo experimental Mientras que Elsa Es la desconocida La encontramos en Europa A ver Lo de que es La desconocida O sea Yo también creo Que es Pero es como algo No confirmado todavía ¿Vale? Hay muchas pistas Que indican que sí Pero Como que aún no está confirmado Pero probable ¿Vale? Janix dice ¿Por qué en la misión Del susurro Chol Dice el mismo diálogo Que al final Del asalto terreno extraño Cuando vencemos a Nocris En la campaña Rasputin Sabiendo que el susurro Está en Io Y terreno extraño Pertenece a Marte Es extraño Saludos A ver La respuesta de Aonon Este mal La respondió más que yo Dice Los gusanos Son dioses Y en realidad Nos encontramos En una anomalía Plagada de poseídos Así que Probablemente Chol Pueda interactuar Desde el plano ascendente A ver Chol Te lo voy a resumir O sea El menú tiene el lore Y todo ¿Vale? Para recordaros este dato Y es que al acabar Con el dios gusano Chol En Marte Como la mayoría De gusanos No tuvo una muerte O sea No fue el final Su muerte Sino que Utilizó el poder De la lógica De la espada Al ser derrotado A las manos Del guardián Y Chol Trascendió De la muerte física A Común ¿Cómo es común? Vendría a ser como A reunirse Con los poseídos Que infestaban La luna joviana De Io Y cuando el guardián Se prueba A sí mismo Digno De ser Un anfitrión Del que alimentarse Chol invoca Lo que se llama Anthem Anathem Que parece ser Un principio Metafísico Descrito En varias piezas Del universo De Destiny Del que la verdad No sabía mucho Forma parte Supongo que De la forma En la que Transciende De ese modo Y básicamente Se transforma En el arma Susurro del gusano O sea Lo comento A los que no lo sepáis Chol sigue estando vivo Dentro del susurro Del gusano Y eso Hace que siga Absorbiendo El poder De las bajas Del guardián Con ese arma O sea Es un poco complicado Pero para que te hagas Una idea De cómo Trascendió De un lugar a otro Shadow Town No por responderle También Pero creo que Es mejor respuesta Para no liarnos mucho Luego Tenemos a Bicho López Dice Hola Wade ¿Cómo estás? Tengo dos preguntas Estoy bien por cierto Espero que tú también Una ¿Cuál es el pasado De nuestro guardián? No lo sabemos Porque al revivir Nuestro espectro Olvidamos todo Lo que habíamos vivido Anteriormente Y la teoría Es que al revivir Fuera de las murallas De la ciudad Es que quizás Éramos uno de los guardianes Que murió Durante la guerra Del colapso Defendiendo los muros De la última ciudad Es una teoría Esto Mira Me parece que nos va a comentar Un poco Lo mismo Vale Y luego La segunda es ¿Hay guardianes En otros lugares De la tierra? Me refiero a guardianes De otros países Sí A ver O sea Hay espectros Que De hecho La única misión De los espectros Es encontrar a su guardián Vale No saben exactamente Quién es Siempre Ni lo tienen tan fácil Vale Pero buscan a través De todo el sistema solar A su guardián Por así decirlo Y sí Resumiendo Sí Vale No nos vamos a liar tanto Dot Ren dice A lo que tenemos entendido Sabathun será revelada Y será una antagonista Principal del DLC De 2021 La reina bruja Puedo predecir Que en ese DLC Será derrotada Como el Theorix Así que me pregunta es ¿Quién será el enemigo Final de Destiny 2? ¿Qué será En el Eclipse 2022? Ando dice Vamos a ver Qué dicen Teniendo en cuenta Que se rumoreaba Una división Entre los jugadores Y el hecho de que Zabala Se está descontrolando Podría ser Que se trate De un signo De un signo Entre los guardianes No sé muy bien Qué quiere decir Con eso De todos modos Creo que hay mucho más En juego Está la luz Y la oscuridad Y eso Y Sabathun parece estar En medio Sabathun parece Que es una de estas Fuerzas paracausales Y creo que ese es Uno de los main themes De Sabathun ¿Vale? Digamos que la derrotamos En ese DLC Ahora está su hermana Tío Shibu Arath Por si os habéis olvidado De ella Que es la ¿Cómo era el nombre? La reina de la Guerra Por así decirlo Es decir Oryx Tenía la habilidad De poseer Sabathun la de ser astuta Y Shibu Arath Se iba a dedicar A la guerra ¿Vale? Así que probablemente Sea la más bestia En ese aspecto Quizás no tan astuta Como Sabathun Pero sí Nos puede preparar Una buena guerra Quizás podría ser Otra de las Grandes piezas En lo que nos espera Del futuro de Destiny Y luego está Calus Que también es un personaje Muy importante Está la hija de Calus Hay otros personajes Muy interesantes Que quién sabe Podrían dar un paso Adelante Y convertirse En una de las Mayores amenazas Personalmente Creo que la luz Y la oscuridad Tienen que aprender A convivir juntas Y que no es que Vayamos a terminar Con la oscuridad Ni con la luz Creo que será Algo bastante más Allá de eso Pero en cuanto a eso ¿Qué más espera El Shiborath Resumen ¿Vale? Luego Tenemos a Mertens Dice ¿Por qué en Brote Perfeccionado No hay enemigos Con Shiba? Y es que En ese asalto Bueno en la misión De Hora Cero En la que vamos A por Brote Perfeccionado Estamos frustrando Los planes De robo De Eramis La que La que nos enfrentaremos De nuevo En Beyond Light Eramis La robanames La llaman Que se escapó De la prisión De los ancianos Por cierto En fin Ella estaba En aquel entonces Tratando de reunir A la casa De los demonios ¿Vale? Y robar la Shiba Para utilizar Esa tecnología Y transformarse Probablemente En simbiontes Es decir Adquirirá más poderes Porque la Shiba Es muy poderosa Es una tecnología Impresionante Entonces eso es lo que Quería hacer Resumiendo Y no hay enemigos Con Shiba Porque aún no lo habían logrado No logramos Frustrar sus planes También con la ayuda De Mithrax De la Casa de la Luz Así que Si por eso No hay enemigos Shiba Resumen ¿Cómo se llaman Las armas De los desdeñados? Los desdeñados Son los renegados En español En plan castellano Supongo ¿Cómo se llaman? Pues no lo sé No sé a qué te refieres Lo siento Igual te refieres A algo en particular Y te puedo responder Pero no sé Qué quieres decir Con esto Mauro dice ¿Cómo afectará ¿Cómo afectará el lore De más allá de la luz A los otros DBC? Después de 6 años Tenemos un nuevo elemento De la oscuridad Y después de 6 años Ha llegado la oscuridad Nuestro sistema Y se está presentando Después de 6 años Están pasando cosas importantes Voy a dejarlo ahí Es que va a impactar muchísimo Anun dice Cerillero Cerillero Coño Cerillero de Tommy Da a entender Que los cazadores Tienen un escondito En la ciudad En la calle 7 ¿Podría ser que Todas las clases Acaben desbloqueando Un área social Distinta dentro de la ciudad? Oye Estaría genial Personalmente Creo que no Porque Hay mucha gente Que se está yendo A la ciudad Como visteis La vanguardia Está totalmente Dividida O sea Ikora Zavala Está perdidísimo Luego tenemos A Eris Y al nómada Están todos muy divididos Creo que queda muy poco Al menos a lo que es La torre Como zona social No sé si Por ejemplo Podríamos ir a la ciudad Que de hecho Me parece que se trabajó Como zona social Durante un tiempo O sea Ya habéis visto Un montón de arte conceptual Y de hecho En un solsticio de héroes El del primer año De Destiny 2 Fuimos a la última ciudad Durante un momento A celebrar Y a pasar un poco Por las calles Y ya está De todos modos No Creo que no O sea Puede que sí Pero como te digo Creo que estamos más Dirigiéndonos Hacia una gran división ¿Vale? Yo creo que lo que es La vanguardia Y la última ciudad Ya no será la misma Ya veremos ¿Vale? Es un poco mi opinión Silver dice Primero que nada Espero que estés bien Y tú también Saludos Desde España Él desde México En fin Espero que puedas Desarrollar las respuestas Dice Te duermes hoy en la noche Y despiertas como un guardia ¿Cómo eres? Exo Humano Insomne Humano Probablemente Cazador Echicero Titán Echicero Probablemente Sigues las reglas Eres un desertor Eres como Cade Probablemente sería como Cade ¿Vale? A ver Personalmente me interesa mucho O sea A nivel personal Yo me gusta mucho la filosofía Así que probablemente trataría Conocer mucho más Sobre la luz Y la oscuridad ¿Vale? Y comprenderlas ¿Vale? Más o menos lo que hace Eris Por así decirlo Solo que sin dar tan mal rollo Pero digo lo de Cade Porque a Cade no es que le dé igual Precisamente estas cosas Es una persona A la que le interesa mucho El universo de Destiny en general Le interesaba al menos Pero al mismo tiempo También tiene esa actitud ¿Sabes? De disfrutar la vida Y de hacer lo que quiere Salvo Salvo porque tenía que ser Cazador de la vanguardia Por una apuesta que perdió Pero ¿Sabes lo que quiero decir? ¿No? Vive la vida Silver dice O sea continúa y dice ¿Cómo sería tu vida de guardián? ¿Qué tipo de vida tendrías? ¿Y dónde estaría tu lealtad? Es como te digo A ver Tendrías supongo que Distintas morales Valores Supongo que estaría con la vanguardia Por X beneficios Pero sí O sea investigaría la luz Investigaría la oscuridad Y mis vainas Y investigaría cosas chulas Conseguiría exóticos Para luego venderlos Soy Z Dice ¿Crees que Destiny 2 en nueva generación Estará limitado a 4K 60 FPS O se podrá cambiar A 1080 120 FPS Por ejemplo A ver En PC creo que ya se puede hacer eso ¿No? Y no lo sé Este tipo de detalles En plan Lo que se podrá hacer en la Play 5 Xbox Creo que puede incluso que varíe Dependiendo de la plataforma Espero que sí No sé si es un tema Que nos han confirmado ya Incluso puede que sí Que nos lo hayan confirmado Puede que sí Puede que no Igual alguien te puede responder mejor Agustín dice ¿Quién era Alfa Lupe? Venga vamos a buscarlo Vale O sea He pasado por Destinypedia Vale He buscado todo lo posible Para encontrar una persona O guardián O lo que sea Llamado Alfa Lupe Pero no lo he encontrado Lo que he encontrado Sin embargo Es que Alfa Lupe Era un juego Era un juego de realidad alternativa Lanzada por Bungie Antes del anunciamiento De Destiny Que servía Como una pequeña introducción Interactiva Al universo de Destiny En A lo largo de 7 días Por lo que he leído Así por encima No se iba lanzando Como distintas Piezas de lore ¿Vale? Por ejemplo El resultado final De hacer X puzzle O lo que tenías que hacer En esa página En aquel entonces Pues te revelaba Algo más de lore Sobre el universo de Destiny Para que lo sepas Luego he seguido investigando Para ver si encontraba Algo más Entonces Obviamente Están las dos piezas Exóticas De Alfa Lupe He puesto a ver el lore Y parece Seguir dando Mensajes De filosofía Y como comprensión Del universo de Destiny Parece que sigue Centrándose en el universo de Destiny Por favor Dejame Pinches cookies tío Fin Vamos a leer rápidamente Este lore De blasón de Alfa Lupe Para Profundizar un poco más Dice Si alguien Sobrevive a nuestro paso Es solo con nuestro consentimiento Los Pseudodioses Deben creer en dioses mayores Pero cada poder Es infinito Cada vida Es más corta De lo deseado Solo una mente Privilegiada Puede apreciar Su diminuto tamaño Al compararse Con el universo conocido Y cuán insignificante Es todo lo que conocemos Cuando es devorado Por lo desconocido E incomprensible A medida que la oscuridad Comienza a reclamar Sus armas marchetas Miramos al frente Para descubrir un gran poder Que emana de tu interior Un rostro de fuego Y una luz dorada Esa maravilla ardiente Obsequio del gran dios De un solo ojo Es su salvación O quizá eres tú Quizá tú eres el gran dios En fin Todo lo que tiene que ver Con Alpha Lupi Parece hablar mucho Sobre el núcleo Es decir La esencia Del universo de Destiny Parece muy interesante Todo Y de hecho Creo que pronto Voy a pasar por todo Ese lore Que viene en la página De Alpha Lupi Porque habla mucho Sobre la luz La oscuridad El viajero Las pirámides Y otras cosas Que creo que Será interesante Repasar Sabiendo todo lo que sabemos Hoy en día En el lore Pero ahí Ahí tienes tu respuesta En fin Guardianes Espero que os haya gustado Como os he dicho Habrá al menos Otro episodio De hecho Seguramente sea Otro episodio Respondiendo a las preguntas Que quedan Así que atentos a eso Bendiciones Decidme que es lo más interesante Que vamos a comentar En el vídeo de hoy Abajo en los comentarios También Decidle a vuestra madre Que la queréis Más bendiciones Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós